Allá queda el sol de la montaña Que a mil amor Allí me pasé dos años Y allí encontré mi primer amor Y fueron los desiguales Los que mataron a mi ilusión Corazón y que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás y no quieres saber De la ausencia y el dolor Ahora hay esos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubiera visto No serían causas de mi pena Corazón y que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a luzar con tu amor Mi ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay esos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto No serían causas de mi pena Un, no serían Un, no serían Si nunca me hubiera visto